y señores aquí nos habíamos quedado en super mario maker 2 gracias por darle clic a este vídeo vamos a comenzar la aventura y a lo mejor hoy acabamos ya el 100% ya lo todos los niveles de el modo historia aquí nos habíamos quedado vamos a ver qué nos deparan qué niveles nos depara este juegazo así que comenzamos ahí estamos perfecto aquí nos habíamos quedado y habían terminado vamos a ver aquí eso eso vamos vamos a ver gracias por compartir ese vídeo gracias gracias a que qué qué ok a ver aquí qué rollo qué desastre tenemos problemas bigotudo no debería decirte esto en voz alta así que órale vamos a ver vamos a salvar a todas yo creo o qué vamos a hacer misión de salvamento múltiple con cinco toads venga va a estar complicado si cuando salve a uno ya me quería morir hermano eso eso ok ok ahí hay uno ahí hay otro perfecto muy bien señores vamos a empezar por acá vamos a ver aquí qué rollo con el pollo bueno aquí tenemos a un cuate ok ok eso me late adiós y por acá tenemos otro hueple híjole suerte 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 venga vamos eso eso venga venga ánimo ánimo eso vamos señores súper cool ahí tengo a dos vamos 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 súper padre venga y ahora ok vamos por corre 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 uy vamos eso está muy fácil no está más sencillo de lo que pensaba monedas venga aquí tengo al tercero súper súper cool venga vamos para acá ahora por abajo muy bien venga rompe todo compadre venga venga ahora sí y esperamos aquí sube 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 eso ahí tenemos el último bueno cuatro nos falta uno uno más uno más señores y acabamos dónde estará el quinto a ver este no sube más no ok venga venga aquí está el quinto perfecto pero épale ok 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 aquí despacio gori porque ya estás a punto de acabar ya estás a punto de acabar señores sí yeah vamos tú puedes compañerito venga 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 eso épale ah no llegué no llegué no llegué ok pero ahora sí muy bien muy bien excelentísimo agarramos más moneditas pa pa ok 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 y aquí esperamos poquitín vámonos súper bien hoy dios mío no 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 se vayan no se vayan soquete vámonos jiji jiji a la primera señores yes yes super bien súper bien al parecer al parecer regresaron a chambear los toads que estaban medio perdidones ok ya los rescatamos ya se vuelven a su chamba todos va ahora sí vamos a ver qué rollo y vitral órale simón oye cuesta bien caro el vitral no manches oye ni una torre me costó eso se pasan de lanza careros compren compren este más vara los materiales jajaja ay dios mío sobre las nubes con cinco vidas venga venga oh hay gravedad si hay gravedad señores ay dios mío esto la gravedad no me gusta mucho sinceramente venga ah venga ok venga ay dios mío no vaya a ser 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 ay dios mío venga venga despacito despacito compadre despacito amiguito eres un amiguito vamos a jugar mario maker venga eso oh oh no pero bueno no soquetronx uff venga 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 uopale uy no porque te vas por en medio soquetronx a ver eso 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 yo híjole venga oh no no venga ya que así llegamos no 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 jajaja ay gori te vas por en los lugares más pésimos del planeta no no alcancé a subir corre ¿Por qué no brincas eso? Ay, Dios Venga Uf Dios mío, Dios mío, Dios mío Uf Ay, híjole mano Venga Ya, quiero acabar esto como sea No me importan las monedas ya Vámonos de aquí Ay, Dios Claro que sí El vitral lo va a hacer a martillazos Explíqueme a alguien Explíqueme cómo le va a hacer Ahí vamos, en las profundidades Venga Las profundidades del Congo Tererén Terén 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 No me digas que tengo que elegir un camino Por favor, no Por favor, no hagan eso No ¿Qué les dije? No, no hagan eso, por favor Por el amor de Dios, no lo hagan Vamos I knew it Lo sabía, señores Venga, venga Ay, no No Cosas horribles Corre Ok, aquí me detengo Ok, ok, ok Aquí me detengo Ok, ok Eso, eso Ya le capisque Muy bien, muy bien, muy bien Ok Y aquí qué rollo ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Cosas horribles ¿Cómo llego ahí? Me caen gordos Uy, uy Casi Pierdo ahí Ok, ok Vamos Vamos, señores Uf Venga, venga, venga Híjole El tiempo se me acaba Las monedas ya valen queso Vámonos Vámonos de aquí Correle a Miguel Una vida más Súper bien Súper, súper bien Nivel de amenaza Chip globo Wow ¿Por qué chip globos? No Me caen gordos los chips Sin los chips globos Peor La neta, o sea Vámonos de aquí Híjole Híjole Y aquí ¿Qué me dan? Está muy extraño esto, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Dios mío Una vida Denme vidas Eso ¡Eso! Me dieron una vida Señores ¡Y! Muchas monedas ¡Qué emoción Soy lo más feliz ¡Woo-hoo! Venga Vámonos Súper, súper Eso Le dimos en la torre Al Juan Al compadre Yo no voy por esa moneda Váyanse la goma Yo ya lo voy a pasar ¡Vámonos! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Y Dios! Yeah Interruptores On-Off Candentes Venga Vamos a ver ¿Qué tan candentes son? ¿O qué rollo? ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! Ok, ok, ok Acuérdate de no salirte De este carrito, brother O sea Yo soy experto En salirme del carro Como si nada O sea ¡Ve! Bueno, pero ya no agarré Las monedas de ahí arriba ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Soquete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien, señores! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ah, qué coraje me dio eso! ¡Ah, qué coraje me dio eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! Concentración máxima, Gori ¡Oh, aquí va más rápido! ¡Pon atención, Gori! ¡Pon atención! ¡Eso! ¡Pon atención, pon atención, pon atención, pon atención! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Despacito! ¡Ah, Dios mío! ¡Venga, venga! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Uf! ¡Ya lo pasé! ¡Vámonos de aquí! ¡Likes poderosos por eso! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Llegamos al 98% pero hay algo que pasó ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Tenemos problemas, bigotudo! ¡Ah! ¡Combate contra Bowser felino! ¡Venga! ¡Uh! ¡Combate contra Bowser felino! ¡Venga, señores! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Venga! ¡Aonos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡Ok, ok, ok! ¡Venga! ¡Gracias, Raquel! ¡Por esos super likes! ¡Poderosos! ¡Uy, que hay acá arriba! ¡Oh! ¡Eso me pasa por andar de incursionista! ¡Uy, Dios mío! ¡No vi eso! ¡Ah! Esto va a estar complicado, señores ¡Ok, ok, ok! ¡Aquí está el de este! ¡Eso, eso! ¡Despacito! ¡Porque ahí viene! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok! ¡Ok! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ok! ¡Vamos bien, señores! ¡Épale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y aquí cómo le hago, compadre? Si no tengo a Mario Gato ¿Cómo rayos le hago? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo hago? ¿Qué le hago? ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Pero no me dan a Mario Gato! ¿Cuándo me dan a Mario Gato o qué? ¿O no me lo van a dar? ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Uy, una vida! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy, Dios mío! Tengo que estar bien alerta aquí ¡Súper, súper alerta! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Pero ya, Mario Gato! ¿Cuándo lo voy a...? ¡Ah, es que no lo tengo que matar! ¡Yo pensé que lo tenía que matar, eh! ¡Uh! ¡Uy, uy! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡No, no, no! ¡Ya valió, ya valió, ya valió! ¡Vámonos por acá! ¡No voy por la moneda! ¡No me importa! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Vamos bien! ¡Ah, qué, 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 qué! ¡Sácate por allá! ¡Uh! ¡Vámonos! ¿Y ahora? ¡Ok, ok, ok! ¡Híjole! Algo anda mal aquí ¿Qué pasó? ¡Ok, ok, ok! ¡Una vida más! ¡Venga, ya tengo ocho! ¡Yi! ¡No! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Uy, Dios mío! ¡Ahí viene, ahí viene Bowser! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Córrele, campeón! ¡Córrele! ¡No! ¿Por qué no corres? ¡Campeón horrible! ¡Venga, venga! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Si lo tengo que matar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Venga, de lado a lado! ¡De extremo a extremo! ¡Venga, venga! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Venga, ahí está Mario Gato! ¡Era el que necesitaba, brothers! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Tómala, papá! ¡Uy, no le di! ¡No le di! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Otra más, otra más! ¡No, largué, largué! ¡Uh! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Me regresé! ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga, venga! ¡Épale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ahí somos! ¡Otra vez, gato! ¡Venga! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Esta! ¡Esta batalla épica, eh! ¡No le doy, va! ¡O sea, si le aviento así a lo loco, no le doy, obviamente! ¡A ver! ¡Oh, papá! ¡Uy, papá! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¡Dame las monedas, todas las que puedas! ¡Amiguito Toad! ¡Ya vienen por ti, compadre! ¡Venga! ¡Vitral super listo! ¡Ya tenemos el 100%, señores! ¡Ya tenemos el castillo acabado! ¡Chulada! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos ya! ¡Hecho el 100%! ¡Venga! ¡Uh! ¡El Mario! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Qué chido! ¡Ahí lo tenemos! ¡El modo historia completado, señores! ¡Al 100%! ¡El castillo de... ¡Pitch! ¡Súper, súper bien! ¡Gracias por jugar! ¡Súper cool! ¡Ya un buen de calor aquí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Que no lo destruya, señores! ¡Condenado perro! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo los dejo con los créditos, dale un fuerte Mario Like, y gracias por ver este video, gracias, gracias, nos vemos en el siguiente, yo creo que el siguiente ya voy a hacer los niveles extra que me faltaron, así que, pues gracias de verdad por acompañarme en esta travesía, no me acuerdo ni cuántos videos son. De Super Mario Maker en modo historia, creo que este es el video, va a ser el número 10, o el 11, no me acuerdo bien, pero sí nos llevó algo, algo de tiempo, aparte porque pues no es el primer juego, no es el juego que comúnmente, o el que le doy más importancia, sino tengo otros juegos que estoy jugando al mismo tiempo, pero bueno, pues ya terminamos, ya terminé el modo historia que era lo que más me importaba, y pues bueno chicos, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!